En redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube, síganos en Discord, síganos en Playstation No se olviden de usar nuestro código de BitGames, el cual es MillerDaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a CaritoGamer y a MillerDaco Hola, hola a todos, me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años, junto con mi esposa Carito Llevamos este y su canal de videojuegos Y bueno, hoy vamos a estar jugando unos momentos Yu-Gi-Oh, hoy tengo una reunión laboral a las 7 y media, así que no voy a estar, pues normalmente, como siempre, las 2 horitas, ¿vale? Así que me disculparán Y bueno, vamos a arrancar con Yu-Gi-Oh Y bueno, vamos a arrancar con Yu-Gi-Oh Cuatro Meival, dice, buenas Brou Hola ¿Cómo estás? ¿Vienes por un du-du-du-du-du-du-du-du-duelo? ¿Cómo estás? ¿Te animo? ¿La la la la... Wenya? ¿Cómo estás? "... Es ¡Gracias! 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 Debes ser primero invocado Fusión, ¿no? Solo puedes invocar en modo especial Uno más caballero gemas Diamante brillante No espero todo el mundo No puedo mandar eso No puedo mandar eso No puedo mandar eso Ok Ok No Pero aquí me invoco Que me late que el que voy a invocar es menos poderoso El que tengo ahorita Paso No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 este juego es de este juego es de... no has visto la serie Yu-Gi-Oh!, es de cartas, de ataque y defensa es de pokemons? no, es de tarjetas de monstruos di mi sauce, dice, en OP de guión bajo green guión bajo más q1983, dice, lo decía sarcásticamente xd que es lo de pokemons? no se hijo de madre, ya me van a enfunar de guión bajo green guión bajo más q1983, dice, si no, ya me van a encontrar enfunar de guión bajo green guión bajo más q1983, dice, te funaron papu me funaron no befe, jeje, re funado, re funado, re funado, re funado esta triste, bueno, alguien quiere jugar conmigo? tienen el Yu-Gi-Oh!, nooo, nooo está gratis, para compu, para switch, para play, para sb No tengo el juego Lo pueden ir descargando Dice Yo no lo tengo F A propósito Estoy descargando el FNAF Hale Wanted Yo creo que mañana ya Podemos jugar FNAF ¿Qué juego es este? Este juego es Chuyo No tengo ni PC Yo guío Duel Link ¿Duel qué? Duel Master Próximamente lo van a sacar Para celulares Para Android De guión bajo Green guión bajo Más que uno Nueve ocho tres Dice Es de Dragon Ball Cara con frío Pulgares hacia arriba De Dragon Ball El E0 lo treinta y tres Dice Ah vale No, no es Dragon Ball Dice Juego es en tablet De guión bajo Green guión bajo Más que uno nueve ocho tres Dice Ok no xd No xd No Vamos vamos a abrir No, ya me fonearon, otra vez. De guión bajo, gring guión bajo, máscuno, nueve, ocho, tres. Dice. A Miller se lo van a funar, de nuevo. De nuevo, sí. Es que este juego es, aparte de estratégico, es de suerte también, porque si a ti te salen cartas malas, mira. No, no sé, hijo de madre, mil ochocientos. No. Dime, Sous. Dice. Mis alas cuando se levanten tan temprano despierto, yo ni me he dormido. Dime, Sous. Dice. Alas. ¿Tus alas? ¿Cuáles alas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a probar esto Aunque ya me veo muerto Pero vamos a probar que hace esto Vamos a probar Dice dos monstruos de nivel 6 También puedes invocar XYZ esta carta usando un monstruo XYZ constelación que controles que no es la constelación Una vez por tu no puedes desacoplar la carta de materiales Los monstruos de nivel 6 ¿Cuáles son los dos monstruos de nivel 6? Si este es nivel 4 Que raro Aquí en Renacemos Si este es nivel 5 Dice dos monstruos de nivel 5 Gracias por ver el video. Bueno, aquí vamos. Con este ataquemos a... este puede ser. No sé, hijo de madre, no me dejaron. Oiga, no me dejaron. No, ya perdí. Ya he lechato mojado. Bueno, un placer. Ay, qué triste. Pero por favor. Adiósito. Ay, cuándo podré pasar este nivel. Adiósito. 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 2500 Botrix dice arroba Gokrum, bienvenida arroba a la comunidad Gokrum dice hola A, Gokrum dice como estas, dice dos monstruos Gema, y este es Gema, esto es A, esto es roca, Gema, Gema, no es Gema Botrix dice arroba enviciado, bienvenida arroba a la comunidad, hola enviciado, enviciado dice buenas, buenas Cancela No, déjala así, batalla Entonces vamos a atacar Con este Atacamos este Con este atacamos este Y listo 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 2300 Jalen Barden es cierto Jalen Barden Jalen Barden L0 lo 33 Dice ¿Y eso multi o solo el juego? Multi? ¿Cómo así multi? O sea que si estoy contra otro jugador No, estoy solo contra el juego No estoy seguro L0 lo 33 Dice Multijugador con gente o bies la máquina Contra la máquina Ahorita estoy contra la máquina Que hago Invoca por fusión Un monstruo de fusión Caballero Gema desde tu deck Usando monstruos en tu mano del lado del campo Como material de fusión Si esta carta está en tu cementerio Bueno, por ahora dejémoslo así Vamos a atacar Pau Y vamos a pasar Bueno, por ahora Vamos bien No 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 Vamos más en eso ¿Qué hace esto? Durante Maypass puedes invocar en modo normal un monstruo además invocado en normal Reinocho no le suena super ¡Osté đến! a Y este вот ... 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 la suerte. Ah, bueno, ya quedamos. Creo que le ganamos, le ganamos, le ganamos. ¡Le ganamos por fin! Botrix dice arroba Snow Royale 3, bienvenida arroba a la comunidad. L0 lo 33. Snow Royale 3 dice buenas. Buenas, ganamos. Dice, Botrix dice arroba Snow Royale 3, subiste al nivel 3. F. Botrix dice arroba Tiochurus, bienvenida arroba a la comunidad. Botrix dice arroba Starmania 225, bienvenida arroba a la comunidad. Botrix dice arroba Perro Chocolost, bienvenida arroba a la comunidad. Starmania 225 dice buenas, ¿cómo vas? Perro Chocolost dice buen día. Ya podemos editar. Botrix dice comandos, avatar, discord, facebook, instagram, página, patreon, twitch, youtube, tiktok, come, giggle, keyboard. Tiochurus dice saludos. Botrix dice arroba Tiochurus, subiste al nivel 1. Botrix dice arroba Rolly Miguel, bienvenida arroba a la comunidad. Botrix dice arroba Rolly Miguel, subiste al nivel 6. Botrix dice arroba Rolly Miguel, gracias tremenda donación de este ISI. Botrix dice arroba Tony1981, bienvenida arroba a la comunidad. Tony1981 dice let's go friend. HGamer1 dice hola buenas, ¿qué tal? Hola buenas. Roly Miguel dice, roly Miguel dice, jam, 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 jam. HGamer dice a tope. Botrix dice arroba Fricumor, bienvenida arroba a la comunidad. Fricumor dice vamos M.A.L. Fricumor dice aportodas. Fricumor dice dale duro. Fricumor dice, dancing, dancing, dancing. Fricumor dice, sub-bajo aquagoc, sub-bajo aquagoc, sub-bajo aquagoc, sub-bajo aquagoc. Fricumor dice, cagas, cagas, cagas. Miller Daco dice vamos L. Miller Daco dice, chungor 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 dice. Carito Arimar dice eso Botrix dice arroba Carito Arimar, bienvenida arroba a la comunidad Botrix dice arroba Juancho08, bienvenida arroba a la comunidad Ahora vamos a la gloria de las bestias Gladiador En la antigüedad un gran imperio gobernaba el mundo La ciudad rebosaba de prosperidad y sus habitantes vivían en paz La guerra era algo de lugares lejanos Y la aristocracia que desconocían el peligro decidieron construir un gran anfiteatro en el Coliseo Ahí la bestia, gladiador luchaban a muerte como entretenimiento Se celebraba el torneo el día y el chico de satisfacer la sed de sangre Gracias Freak por ese Stay Save Larga vida al imperio, los héroes que van a morir, os saluda Freak Humor dice quiero tu mana para farmear en otros canales ¡Ojo! Gracias Freak Quiero tu mana para farmear en otros canales Carito Arimar dice quiero tu mana para farmear en otros canales Al toque de un cuerno empezaba un combate salvaje En el que las bestias luchaban con garras, colmillos y cualquier arma disponible En el Coliseo quienes cautivaban a las masas eran cubiertos de lagos Esto expoliaba a las bestias gladiador que corrían para grandes peligros para obtener las alabanzas de los espectadores El imperio disfrutaba de la mayor prosperidad pero una pequeña chispa lo llevaría por el camino de la perdición Con el declive del imperio la frecuencia de los torneos de combate se reduce Botrix dice arroba me fumo y me consumo, bienvenida arroba a la comunidad Los aristócratas se llevaron el Coliseo para la eternidad por miedo que las bestias gladiador que habían perdido su terreno de batalla se sublevaran Muchos años pasaron desde la caída del imperio y el Coliseo decayó con el tiempo Sin embargo un día el terreno manchado de sangre apagaba, se puso a brillar y las bestias gladiadoras aparecieron Entre los asientos carentes y espectadores desde hacía tiempo el cuerno volvió a resonar Buenos días me fui y me consumo, larga vida del imperio, los héroes se van a morir, que van a morir os saludan Dentro del Coliseo rodeado por la ciudad en decadencia de las bestias gladiador volvieron a luchar Y con júbelo por sus acciones heroicas y gritos de ánimo los aristócratas pudieron escucharse una vez más Qué loco A ver con la práctica Mostros bestias tienen efectos que te permiten devolverlos al deck después de la battle pass Invocar en un modo especial en un bestias gladiador con nombre distinto de tu deck Este modo invocador especial monstruos bestias gladiador te permite desbloquear No necesitas la primera regulación para invocar en un modo especial monstruos de fusión bestias gladiador Entonces tengo el tigre de prueba Utiliza las cartas de tu mano y despierta las bestias gladiador para ganar el duelo Empieza por activar la carta mágica continua, rechazo al gravedad Qué dice Tu adversario no puede seleccionar monstruos bestias gladiador que controlas con efectos cartas Excepto durante el lado del pase 1 O más monstruos bestias gladiador son invocados en modo especial desde tu deck principal Excepto durante el damage stage Puedes invocar de modo especial un monstruo bestia gladiador desde tu deck Con un tipo diferente de los monstruos que controlas en posición de defensa Solo puedes usar este efecto de rechazo de gladiador una vez por turno Ok Vamos a ver qué hace Oplomos Botrix dice arroba amatista 69 Bienvenida arroba a la comunidad Ahora probemos una de las formas especiales de activar los efectos de un monstruo bestia gladiador Invoca modo especial tigre prueba desde tu mano Ah porque este tiene Si controla su monstruo bestia gladiador boca arriba puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Puedes sacrificar esta carta para seleccionar un monstruo bestia gladiador Ok El tigre prueba puede devolverse a sí mismo al deck E invocar de modo especial otros de tus monstruos bestia gladiador para utilizar los efectos Activa el efecto del tigre prueba e invoca de modo especial bestia gladiador bestial Botrix dice arroba beriju oficial Bienvenida arroba a la comunidad Hola beriju Activa el efecto del tigre prueba e invoca de modo especiales Botrix dice arroba al sebastián b Bienvenida arroba a la comunidad Botrix dice arroba a tu amigo fino Bienvenida arroba a la comunidad Botrix dice arroba soy tu apoyo Bienvenida arroba a la comunidad Hola soy tu apoyo Activa los efectos de la bestia gladiador bestiary que has invocado de modo especial Y los rechazo de gladiador respectivamente Ahora hay dos bestias gladiador en tu campo El E0 lo 33 Dice Y el juego SDD y los ventiladores ya te lo has acabado El FNAF si Botrix dice arroba 0mg Bienvenida arroba a la comunidad Ya lo terminé Pero Pero que Pero me queda Botrix dice arroba Felipe Ayala Bienvenida arroba a la comunidad Me queda pendiente el security bridge Y uno que me pasaron Que es el Hell Wanted Mañana juego el Hell Wanted ¿Vale? Devuelve estos dos monstruos a tu deck Que invoca en modo especial el monstruo de fusión Bestia gladiador desde tu deck extra Ok L0 lo 33 Dice A ver que tal entocnes Destruyos cartas de todas las personas Bestia gladiador Ya ves Super enrevesado ¿no? Bueno vámonos con el Duel ahora si L0 lo 33 Dice ¿Es que estás resfriado o qué? Eh si Tengo Yo creo que me dio COVID porque Botrix dice comandos Avatar Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Youtube Porque ya perdí el gusto Manu Come Giggle Keyboard L0 lo 33 Dice Otra vez si ya lo pasaste ¿El qué? Botrix dice arroba Fuitalmele Bienvenida arroba a la comunidad Miller Daco Dice Si El que Manu L0 lo 33 Dice Y tienes fiebre L0 lo 33 Si me ha dado fiebre Dice El COVID Me dio fiebre Dolor de cabeza Tos Gripa Ya estaba así maluco Ya Toda esta semana Y hasta ayer Perdí el sabor Ya no Ya no me sabe nada Si Pues ella le dio primero Pero Pero que Pero no No tan fuerte Como a mi Así que No No estamos seguros Que Que pueda haber ocurrido Claro que ella Ella tiene otras vacunas Ella tiene Moderna Y yo tengo la Sinovac Entonces no se si Eso también Influye Destruye todos los monstruos Que controla Todo adversario Bueno Cuando esta carta A propósito Manu Ay si Manu Este juego Está gratis En Steam Así que Si lo quieres Descargar Está bueno Está épico Para echarse Unas partiditas Así De Yu-Gi-Oh ¿Has visto La serie de Yu-Gi-Oh? Muy bueno Muy bueno Dice Voy Está gratis En Steam L0 Lo 33 Dice No 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 has visto Yu-Gi-Oh? Muy bueno Si esta carta Invoca De modo especial Por efecto De un monstruo Destía Gladiador Puedes descartar Una carta Destía Gladiador Dice No Una carta Dese No has cartas Al final No me atrapas Si esta carta De Yu-Gi-Oh Puedes barajar La carta Está buena Dice Si esta carta Fue invocada De modo especial Por efecto De un monstruo Bestia Gladiador Puedes atacar Dos veces Durante Entonces esta carta Se invocada De modo especial Todos Todo es modo especial No Si un monstruo Bestia Que debe haber estado Boca arriba En el campo Activa Uno de estos efectos Selecciona Un monstruo Boca arriba Que controle Todas veces Cambia la posición De batalla No L0 Lo 33 Dice Yo es que para estos juegos No sirvo No Es de estrategia Secretary Algo Podó Taked Podó Podó Podés 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 Si por favor Y ahora tengo que Traer a alguien más poderoso L0 lo 33 Dice Incy es de multi Teochurus dice Jam, 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 jam L0 lo 33 Dice No es mejor jugar CO a alguien 2600 Creo que esto es de mejor, ¿no? 2600 Jugar con alguien, sí, claro Pero para eso necesito mejorar mi deck Entonces estoy haciendo las misiones solitario Ayer estuve jugando con Daesh ¿Cuál es el efecto de la bestia gladiador Argus? Cuando esta carta se invoca de modo especial por el efecto de monstruo bestia gladiador Puedes invocar de modo especial desde tu mano bestias gladiador en posición de defensa Que bien ¿Y quién tiene buena defensa? No, el problema es que nadie tiene una defensa Ok Vamos a hacer eso Vamos a activar, sí Y activamos este Sí Robo dos cartas Y ahora puedo, ¿qué puedo hacer acá? Invocar de manera especial ¿Dónde está el quién? 2500 A ver, espera Este es 2600 2600 2600 No Dos monstruos bestias gladiador Debes primero Boca de modo especial desde tu deck No, la verdad no No, la verdad no Debes la así Debes la así Debes la así Ah Ah bueno ¿Quieres activar el efecto de esta carta? ¿Cuál es? Si un monstruo gladiador está boca arriba en el campo Activa esta carta Selecciona un monstruo boca arriba que controla Atversal Cambio de posición O selecciona boca arriba que controla Y toma su control Hasta el enpace Eh Nah, por ahora no Por ahora no Por ahora no Mi turno Renace el monstruo ¿Qué hace esta? Mientras controla su monstruo Bestias gladiador Todos los monstruos que controle tu adversario Ven Atacar Si pueden Ah 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 Voy a renacer el monstruo ¿Y cuál monstruo me sirve? L0 lo 33 Dice El shadow of the tomb de idar casi 12 gigabytes de RAM que consume ¿En serio? ¿En serio? ¿Tanto? Tanto consume L0 lo 33 Dice L0 lo 33 Dice Cuando un monstruo de todo el saber declara un ataque directo puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano si lo haces cambia el objeto de ataque Ok Ok Y este Ok Mejor ¡Now No 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 ,1 500 6 5, 6 La embarré Ah, cancelar Si se puede cancelar, que bien No, no, no No, no, no No, 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 no Ya te acabaste el Dead Rising S Fricumor dice Yeyou Super Saiya 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 Ya... ¿Qué? Ya... Ya te acabaste el Dead Rising S Dead Rising ¿Cuál es Dead Rising? ¿El de Dead Stranding? Sí, claro Claro, mano Ya lo terminé L0 lo 33 Dice Cs Ya lo terminé, sí Este debería pasarlo a... Ataque Cuál es Mientras controla a su monstruo Si a todos los monstruos Que controla a tu adversario Deben atacar Si pueden Ok Voy a atacar Es la misma, ¿no? Botrix dice Gracias Tremenda donación De Stay Safe Oiga, ¿no lo puedo cancelar? HGamer dice Y Sebastián B dice Dali Tu amigo fino Dice Bips 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 Cherub 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 Cero MG dice Bobo Hola Cero 1.600 1.500 1.600 Felipe Ayala dice Vamos, crack Ok Ok No, la embarré No, la embarré Vale No, la embarré No, la embarré No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí estás. Bye, Manu. Gracias por pasarte. L0 lo 33. Dice. Chao, chao. Chao, chao.